¡Suscríbete al canal! Y como propósito, tenemos Hacer de Puerto Rico un país libre de opresión, injusticia y corrupción. Hacer de Puerto Rico una nación en donde la única bandera que un día es, en el alto sea la nuestra, la puertorriqueña. Nuestro partido tiene como una reforma enfocarse a los apresos de criminalidad, economía, salud y familia. Como futura gobernadora, les prometo resolver la crisis económica, aportar que lo que está pasando en nuestro país. Prometo dar el todo de mí, así sacada Puerto Rico. Adelante, preparemos para el verdadero cambio, que ha de venir en el partido Mujeres Unidas en la sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de representantes. La educación de nuestro pueblo es nuestro mayor sector. Como candidata a representante, me propongo agitar para crear un programa joven de futuro. Me propongo de todos los jóvenes que deseen estudiar, que tengan los deseos y los medios para lograr sueños profesionales. De Puerto Rico, necesitan una juventud bien económica. Y tú y yo la saldaremos. Cuento con tu voz. Mi nombre es Natalia Araya, un candidato a reconocer a los representantes. No hay duda que la crisis económica, que es un deporte de empresa íntimamente mirada al problema de los estados políticos y los puertorriqueños, necesitamos resolver el problema del Estado para poder crear nuevos procesos de desarrollo económico. Como comisionada residente, me propongo impulsar la canción de una comisión comercial que recomienda una legislación real para solucionar el problema del Estado. A su vez, crear programas para la creación de empleo permanente para los puertorriqueños. El Partido de Mujeres Unidas en la Sociedad es el instrumento para lograr un mejor puertorriqueño. Juntos lucharemos para crear un nuevo puertorriqueño. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Por Puerto Rico. ¡Condamos con tu voz! ¡Condamos con tu voz!